1, 2, introducción 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Un poco más 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 ¿Estás grabando? Grabación de grabación, por favor ¡Uuuu! 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 ¡Cuidado! ¡Uuuu! ¡Uuuu! ¡Venga, el vídeo, eh! ¡Murallas! ¡Uuuu! ¡Uuuu! ¡Té, té, té! ¡Fol, que eres tú el que te hace rir! ¡Como dice! ¡Como dice! ¡Hombre sin llum! ¡No te dudas, eh! ¡Murallas! ¡Murallas! ¡Mirad! 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 ¡Antonio! ¡Digami que te faci alguna foto! ¿Qué es eso que pasa? ¡Es un Travelling! ¡Es un Travelling! ¡Es un Travelling! ¡Es un Travelling! ¡Antonio! ¡Lleva puesta aquí! ¡Lleva puesta aquí! ¡Venga, tú puedes! ¡Lleva puesta! 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 No, no, que me la va a ver para el claxon, tío. Están hechos valientes, eh. Pon el aire, pon el aire. Ah, tiene que ir. Eh, dale al aire, dale al aire. Oh. La lucha. Estaba él en tu contra, eh. Mira, yo me he hecho, tío. Oye, pero has visto que ha sonado por... ¿Ha sonado por el contacto? Por el ruido, pero a lo mejor, ¿no? No puede ser. Nunca lo sabremos. Nunca vamos a... Este no es él. No, este es otro. Mal. Ahora se va a bloquear. Se va a bloquear. Bloqueo. Ahora explota, eh.